No es el momento, yo estoy trayendo al director de los últimos cinco años, Juan Álvarez Prado. Perdón, perdón que interrumpa, te vi concentrado, no quería molestar. No, lo que pasa es que Matorra me dijo que tenía toda una obertura para mí escrita especialmente. Me parece que me... ¿Me llaman? ¿Pasé? Señoras y señores, estamos con el director musical de los últimos cinco años, Hernán Matorra, que me escribió esta obertura especialmente para mí. Y con el director general, el señor Juan Álvarez Prado. ¡Aplaudanlo, che, ayúdame con esos aplausos! ¡Bravo! Bueno, welcome, bienvenidos a mi casa. Bueno, vamos a empezar con Matorra. Matorra que cosecha éxitos y éxitos y éxitos y en las manos tiene oro, porque todo lo que toca lo convierte en oro como rey Midas. ¿Qué es esto de los últimos cinco años? ¿Qué vamos a ver a partir del 27 acá en Metropolitan? Bueno, es una obra muy particular porque la forma en la que está escrita el libro es especial, o sea, no es una obra tradicional. Son todas canciones, no tiene textos, eso también es importante. Ah, bien. Y la duración es otro punto para mí muy importante que es una hora y cuarto. Tranquilo. Sí, son 14 canciones en las que se desarrolla toda la trama. Y musicalmente hablando, ¿cuál es tu reto, digamos, cuál sentís que es tu reto en esta obra, digamos? Musicalmente tiene una estructura que tampoco es muy así particular porque tiene dos celos, un violín, guitarra, bajo y piano. Ah, completitos también. Pero no tiene batería, por ejemplo. Claro. O sea que es como algo bastante característico. Bien, ¿hace cuánto están ensayando? ¿Y cuánto? Hace... meses, sí. Más o menos. Bien. Esto es a partir del 27 acá en Metropolitan. El director general, contame cómo hacés para dirigir todo este talento, porque está ahí esa Germán Trippel que está ahí diciendo guarangadas. Y es fácil con ellos, de verdad. Son amigos. Sí, son amigos y además son muy talentosos, ¿viste? No son. Parte del laburo del director a veces es confiar en lo que traen los chicos ya de nacimiento, ¿no? La capacidad que tienen. En este caso es enorme. Esto es un equipo joven, viste, pero son jóvenes. Sí. ¿Cómo se te ocurrió Luna y Germán? Mirá, la verdad es que los vimos juntos. Hasta que no los vimos, no nos dimos cuenta y cuando los vimos había algo que se generaba hermoso entre ellos. Aportan cosas muy distintas pero complementarias, ¿viste? Luna tiene como una fragilidad y Germán tiene esta fortaleza que tiene que ver con los personajes y que realmente se ve copado la combinación. Bien, perfecto. Estamos hablando de una historia que también va a ir al cine, si mal no tenemos entendido. Va a ir al cine, sí. Creo que se estrenó hace poco. Con nosotros. Sabías, ¿no? Que nosotros estamos... Sí, 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 sí. Primera exclusiva por la 20th Century Fox. Sí, va a ir al cine, va a ir al cine. Y sé que están planeando que vuelva en Estados Unidos en algún momento. Así que no, es una obra que está re viva por todas partes. ¿Por qué Únicas 10 Funciones? Porque... ¿Por qué? Porque arrancamos con eso, sí, Únicas 10 Funciones. Vamos a... Vamos a ver. No, la verdad es que se plantea esto. Es una temporada, creo que lógica, porque son casi tres meses, dos meses y pico. Creo que para el teatro hoy en Buenos Aires, proyectar dos meses y pico es algo lógico. La sala es grande. Es una obra solo de dos actores. Así que queremos hacer estas 10 Funciones bien. Queremos poder comunicarla bien. Y ojalá que la gente venga, es eso. Es que va a venir. Eso es a partir del 27, ¿no? 27. 27 de enero. Todos los martes a las 20, 30. Sí. Sala 1. Sala 1. Metropolitan City. Sí. Perfecto. Y las entradas están a la venta por Platea.net. O vengan a la tele y las compran. Y además te toca algo y si querés cantar también, ¿no? Sí. Así que bueno, nosotros deseamos lo mejor. Lo mejor. Son tan talentosos. Sí. Yo pensaba si está dirigida solamente al público joven o pensás que puede venir gente de todas las edades. No, de verdad es una obra que abarca un público bastante grande. Tiene que ver con lo más obvio que se hace siempre en el teatro, pero que en este caso está hecho de un lugar distinto que es una historia de amor y de desamor. Que es lo, viste, lo que se hace en cualquier historia se basa en el amor, en el desamor, pero en este caso está contado de una manera muy particular. Y a cualquier persona que se haya enamorado mucho o haya sufrido un desamor muy grande en su vida, le va a pegar fuerte la obra. Pero escribiste una historia para mí. Te lo pido, por favor. Está bueno porque los actores son jóvenes y yo pienso que quizás se vean identificados solo los jóvenes. Está bueno decir que puede venir cualquiera. Totalmente. Todo el mundo. Está bárbaro. Y tienen también, obviamente, todas las redes sociales porque tienen Facebook. Tenemos Facebook. ¿Se acuerdan o los estoy dejando mal parados? El twitter creo que es arroba l u 5 a guión bajo ar. Si no me equivoco. Si, pero ustedes ponen arroba l u 5 y ya salen. Si, si. Y en el Facebook los últimos 5 años. Los últimos 5 años ahí pueden preguntar, pueden decir a Matorra que toque lo que quieran, pero después hay un carabó. Un carabó que hacemos. Abrimos o sacamos numeritos y empezamos a cantar. Arranco yo. Baja una luna, una media luna y yo tirado con plumas ahí. Ya salió todo. Chicos, toda la merda en serio. Realmente son muy talentosos y me encanta hacer esto porque siempre lo quise hacer. A partir del 27 de enero entonces Metropolitan City 1. Los últimos 5 años con este Dream Team. No nosotros, ellos dos que son realmente geniales y van a triunfar. Muchísimas gracias por esta nota. No, muchas gracias a ustedes por siempre acompañar. Muchas gracias. Eh, gracias a vos. Muchas gracias. Genio Matorra. Bueno, muchísimas gracias a todos y vengan a ver los últimos 5 años.